En estos días nos asomamos a la pasión, a la muerte, a la vida de Jesús de Nazaret. Una historia que no ha cesado de ser recordada, relatada, celebrada y revivida personal y comunitariamente. Un pregonero muy especial, porque es el cuarto pregonero de esta legislatura y la verdad que es un orgullo que haya sido Jesús Jaime, es párroco de Alcañiz, aunque también estuvo varios años en diversos municipios del Bajo Aragón histórico, y una persona que yo creo que encarna a perfección ese valor espiritual y religioso de la Semana Santa Alcañizana. Trabajó con todos los alcañizanos, con todas edades, estuvo en el campamento de Bajo Aragón con muchos jóvenes, estuvo también ayudando en las catequesis para formar a los niños para esa primera comunión, y estuvo ayudando, como cualquier párroco, a toda la sociedad alcañizana en general, que ha hecho que aquí haya dejado su huella, y lo que queremos ahora es darle este pequeño reconocimiento a todo ese trabajo que realizó en Alcañiz a través de este pregón de la Semana Santa 2015. Es un momento de alegría, es un momento de gozo, de alguna manera esa responsabilidad que han depositado este año para que pueda pregonar esta Semana Santa, para mí es un motivo de orgullo y un momento de agradecimiento por esta designación. Con Jesús Jaime ya lo hemos ido repitiendo, que es una persona que ha estado 18 años de párroco aquí en Alcañiz, y es una persona que la quiere todo el mundo. Jóvenes, niños, personas mayores, personas que acuden más a las celebraciones litúrgicas, es una persona que ha dejado un pozo muy profundo en Alcañiz y de ahí este nombramiento. Va a ser un mensaje de profunda esperanza, también un poquitín intentando conectar con la realidad, pero sobre todo quiero partir con un par de imágenes, o una imagen y evocar otra, que es la imagen de ese río de túnicas azules que cada Viernes Santo se organiza aquí en la ciudad y que va paseando por todas las calles, y después jugando también un poco con la idea de que ese río que tiene muchas voces va pregonando o va llevando un rumor, un rumor que se hace pregón, que se hace buena noticia, entonces yo canto a lo que es esa buena noticia de quien pregona, que es ese nazareno, y entonces a partir de ahí juego un poquitín también con las imágenes, con alguna de las situaciones, para terminar con un canto a lo que es la vida, y ahí invitando a que sigan sonando los tambores porque vale la pena vivir, porque vale la pena luchar, porque vale la pena comprometerse por seguir haciendo un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!